Oigan esto señores, Jairo González fue aquel famoso después de Mantequilla que engañó muchísima gente, engañó muchísima gente de que con la famosa criptomoneda con más de 100 millones de dólares, con más de 100 millones de dólares engañó ese señor a muchísima gente, ahí en los mismos días de Mantequilla pues están pidiendo la libertad porque el hombre en la cárcel está deprimido que está al borde de morirse, una depresión, una ansiedad, ajá entonces todo lo que están sufriendo en la cárcel, que han cometido delito hay que poner en libertad y lo estafado por este señor Jairo González ellos no sufren, hay gente que van a perder la vida porque cuando le suceden este tipo de casos que lo estafan, que lo engañan la gente prácticamente pierde el juicio que usted tenga 10 millones, 5 millones, 3 millones, 100 mil pesos que usted se lo haya ganado trabajando y que venga un bendito salteador de esto y lo estafen, como sucedió con el caso de los Mune aquí como sucedió con el propio Mantequilla y otras pirámides que han engañado muchísima gente ah entonces a eso hay que tenerle contemplación y compasión y a los que ellos engañan entonces ese es un tema que hay que seguirlo tratando miren señores, hoy escribe un ingeniero no sabía que era ingeniero porque yo lo leo cada rato sobre, él define en su artículo los funetos que han sido el PLD y el PRM con los contratistas de obra del Estado señores, que barbaridad, que tragedia ingeniero y lo que ese tipo narra en los gobiernos del PLD se suicidaron 19 ingenieros y arquitectos por deuda, porque el Estado no le paga y en lo que va del gobierno del PRM van como 6 en este gobierno de Luis Abinader que se han suicidado ¿saben por qué? porque definitivamente y que bendita tragedia que el que le fía al gobierno que el que le trabaja en construcción al gobierno después para dice Miguel Iberato que hay ingenieros que le deben dinero de obra que construyeron hace 25 años señores ¿ustedes saben lo que usted creyendo de buena fe que haciendo una obra de gobierno va a salir al camino y lo que hace es que eso lo frustra? yo conozco muchísima gente aquí tengo una persona muy cerca que hace 5 años entré en una escuela aquí mismo la tengo 5 años que entré en una escuela señores igual que amigos de ellas y amigos arquitectos que hicieron escuela que oigan estos señores que barbaridad que bandidaje entonces no les cierran las escuelas habiendo sido entregadas habiendo sido entregadas perdón pero no solo eso sino que hay arquitectos y ingenieros que tienen escuelas que tienen que seguir pagando sereno durante tiempos inmemoriales y seguir pagando seguro social seguridad social y el gobierno debiéndole millones y millones de pesos a esa persona pero hasta donde va a llegar este país que el estado sea tan 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 mal apaga y que esté tan desacreditado en eso que usted queriendo buscar el bienestar lo que hace es que se destruye es una verdadera tragedia señores así son algunos suplidores del estado que le venden mercancía de diferente índole que le da brega cobrar el dinero y si se va a un gobierno y viene otro nuevo es una verdadera tragedia pero lo mismo sucede en los ayuntamientos conozco casos de gente que le vendieron a crédito distintos tipos de mercancía especialmente en el área de los combustibles que le quedaron debiendo millones conozco varios casos de eso y no hay forma de pagarle y cuando se va un incumbente que viene otro nuevo es una verdadera tragedia señores yo no sé hasta cuando y esa fue una promesa de campaña del actual presidente Luis Abinader que los contratistas han hecho movilizaciones han hecho protestas frente al palacio señores y eso es algo que llora ante la presencia de Dios no hay forma de que le resuevan a esa persona no hay forma de que le paguen hay personas de eso que han tenido que que han tenido que coger dinero prestado para culminar una de esas obras que ellos han recibido por parte del gobierno y sencillamente sencillamente han quedado encharcados señores por eso que se suicidan muchos ingenieros y arquitectos porque entonces cogen dinero prestado cogen a crédito en la ferretería pensando que el gobierno le va a pagar ese dinero entonces después quedan con esa deuda y con una presión que miren cualquiera no quisiera verse en esa situación yo tengo la información de fuentes fidedigna lo he sabido quizá la persona no se atreva a decirlo pero lo supe por una persona que conversó con esa persona yo tengo la información que el ingeniero que está construyendo ese hospital regional tienen año y medio que no le entregan un centavo y que está gastando de lo de él usted se imagina que mañana se inaugure ese hospital que ese señor gastó hizo lío para terminar ese hospital y que después el gobierno no le sumin miren eso por eso es que muchos de esos ingenieros terminan mal y eso ha sido tengo que decirlo porque comparto lo que este hombre escribe en los gobiernos del PLD y en este gobierno en los dos y hasta en el gobierno de Hipólito Mejía también porque conozco casos de ingenieros que quedaron encharcados con Hipólito Mejía y gente que le debían y para pagarle una parte porque sé otra también tienen que dar casi la mitad si le deben 10 millones la mafia que hay en este país le cobra 4 y 5 millones y tienen que darse un efectivo una cosa increíble señores una cosa increíble entonces gobierno presidente conduélanse de esos contratistas esos contratistas que están al borde de la locura con problemas serios 11 12 12 ¡Gracias!